Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, tu panita pinceladas Tengo por acá unas fichas que he estado reuniendo en mi cuenta de Liga Plata, es una cuenta muy bajita Voy a abrir para ver que me puedo ganar, acá tengo pues full componentes, ya lo sé Y si tengo suerte me puedo ganar algo completo Por acá tengo también otra vez full componentes y con algo de suerte un arma completa o algo completo Y acá es la misma metodología, componentes, alguno que otro robot o piloto No me gustaría ganarme un piloto si no tengo nada más Pero quiero ver si me puedo ganar al menos un robot en estos cofres azules No sé, he visto gente que se gana cosas chidas, esto es componentes por lo que veo Otra vez componentes, componentes de un arma super nerfiada Esta es una piloto que no tengo el robot, tampoco tengo el robot Componentes 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 Uff, cinco mil componentes de Lins, ojo que no está mal ese premio Uff Un Lins, en ligas bajas esta vaina es una bestia En las manos correctas esto es una bestia Mil puntos Creo que era un premio garantizado, no me fijé realmente Decía premio especial, no me fijé si era algo garantizado Déjame ver, componentes Ah, componentes Componentes Más componentes No, loco, pero lánzame algo chido A ver Creo que tengo dos Lins ya, ¿no? Puedo vender uno Ah, me ganó otro Lins Oh, lo, 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 lo estaría ganando muy fácil No importa Lo puedo vender y me hago una platica ahí, ¿no? Está chido Me gustaría, ¿qué más hay aquí? Joder, aparte de Lins Hay una opción Una opción no me caía nada mal Yo sé que va a ser nerfiado Pero bueno, aquí no tengo robot que vuela ni nada O sea, ya es súper chido Tener un opción nivel 5 o 6 Ok, armas Armas, componentes Bueno, vamos a ver Porque al parecer Al final me dan algo chido Déjame ver si tengo algo chido Bueno, aquí no me dieron En esta oportunidad nada chido Y Uy, joder No me da chance de abrir Diez de un solo golpe A ver Componentes Vamos 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 Un opción, algo así Un piloto Lánzate, lánzate, lánzate Esa arma no la pienso usar Es muy mala Pero Componentes para vender Sí Puedo utilizarlo A ver, a ver Están como que los mismos componentes O sea No veo rotación de componentes Ni de nada No sé si son los únicos que hay No hay más nada aquí Por favor Ah, loco Vamos, vamos Vamos que quedan dos Si se puede No sea un línz Por favor Componentes Yo creo que ya me gané Como un arma completa De esa Que me ha salido muchísimo componente ¿No? A ver Ah, loco Qué mala pasada Me ha pasado con esto ¿Sí? Creo que sí me he ganado Como componentes De un arma completa Al final reviso Pero tengo dos línz Que no están mal Acá tengo de este Y quiero abrir Diez De un solo golpe A ver si me gana algo chido ¿Sí? Vámonos ¿Qué es esto? Ah Esto es un piloto de Titán Pero bueno Ese piloto Este es el del Ocho Cochi Que no lo tengo Uf Loco Un Dagon Oh Yes Algo chido Loco Algo chido Ah Esta es una piloto No me acuerdo De qué es Del Cubis Si no me equivoco Ah Este piloto Componentes 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 Uf Bueno Ya tengo dos robots Súper Súper Buenos Que serían este Dagon Y el línz ¿No? Loco Está bien Ojo que está muy bien Voy a dejar este para lo último Y voy a abrir diez Aquí otra vez Joder Me ha salido muy buena suerte Gente No me siento estafado Con estas ofertas Jaja Vámonos Componentes 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 Vamos 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 Lánzame un arma ahí Por favor Ah Loco No me castigues Ya 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 aquí no gane Nada Nada completo ¿No? Por lo que veo Uf Una Fulgur Que es un arma de titán ¿No? Está bien Aunque esa creo que va a ser Nerfeada Pero está bien O sea Me gané un arma Está chido Voy a abrir el último Y con suerte Va a ser un Kugui Jaja Un ocho coche No sé si hay ocho coche aquí No No me gané Sino componentes Déjame ir Acá Al Ok Tengo Trece mil Componentes De este Cinco mil Quinientos Del Kisis Del Kugui Tengo dos mil Está bien Y las armas No me gané ninguna Completa Fíjate Pensé que sí Pero no me gané ninguna Solamente esta Nidale Que no pienso usarla Muy corta distancia Y lo demás Está difícil Llegar a A los diez mil Componentes ¿No? Yo creo que estuvo Bastante chido esto Fíjate Tengo un Dagon Tengo un Lins Tengo un Un Harpy Un Angler Bueno ese NMS ya es viejo Esto es lo nuevo Está bastante chido Estos dos premios Ya con esto puedo Actualizar un poco más El Hangar Pero poco a poco Voy a ir subiendo las cosas ¿Sí? Ahorita no Porque quiero ver Si el Dagon Tengo armas Porque si no tengo armas ¿Qué voy a hacer? ¿No? Metele metralletas Y bueno Me voy a lanzar una partidita Mi gente Para ver que sale ¿Sí? Ok Me salió Combate a muerte por equipos Porque estoy jugando Modo rápido Ya que está muy Pero muy lento La situación Para conseguir batallas Por acá Voy a tratar de irme por Pensé que la gente Iba a salir por aquí Pero no Voy a tratar de irme por aquí Y darle apoyo A cualquiera Que quede ahí A pelear ¿No? Este man Tiene armas Extrañas Pero ya entiendo Por qué tienen esas armas Es porque Abren los cofres Y le dan pura basura No vale No voy a ir para allá Realmente No voy a ir para allá No, sí, sí Voy a ir para acá Ah, este man Se va a donar Loco Bueno Yo no puedo hacer nada Porque El galas Es muy fácil Que te lo mate Es muy fácil Gente Este man Está de donador A ver A ver Este tiene un list ¿No? A ver Ahí si le puede pegar Ok Déjame ponerme aquí Para darle soporte A este man Un poquito Este tiene Ok No importa Porque si tiene escudo No le voy a hacer nada Él quiere matar al galaja Porque sabe que los misiles Son sumamente letales Contra el galaja ¿Verdad? Y como el galaja Se donó ¿Qué puede hacer? ¿No? Déjame decir Puedo Hacerle frente A estos tres Aquí Estas armas Creo que están A nivel 2 O 5 No me acuerdo Realmente a qué nivel Tengo estas armas Pero están pegando Muy pero muy bien Loco Están pegando Muy pero muy bien Este vino para acá Déjame decir Le puedo meter aquí Su ráfaga Ok bro Así que me gusta Que juegues así Déjame darle Por el ladito Por el ladito Uno mataba al vino Antes En la época De los veteranos A ver Loco What the fuck ¿Dónde saliste tú loco? Ah Tiene Tunder Tiene Tunder Este sí me va a joder Pero no importa Yo le hago daño El de aquí ¿Dónde está mi equipo loco? Equipo Por favor Ayúdeme Me están haciendo bullying Mira como el weygan Aguanta loco Y yo digo que el weygan No sirve Pero en ligas baja Es más Me iba Me iba a lanzar Una Voy a sacar Titán Lo pudo una vez No mames Me iba a lanzar Una Una épica Kill allí De sanación Pero no pude ¿No? Ok Ahí está el man este Mira para robar La kill Si llega la gente Loco No mames Bueno Natacha Bro Lo siento Y aquí está Otra vez el mismo man A ver si lo puedo matar Porque está durísimo Loco Está durísimo Ese man Una Dele a este También apoyo Y a este Que tiene Loco Pero ¿Por qué aguantas tanto? Estamos en ligas bajas Aquí la gente Es fácil De asesinar ¿No? Sí Ok Y allá mi equipo Está pasando La difícil Déjame recargar Las municiones A ver si puedo llegar Ah No puedo llegar Bueno Llegué con este Pero con más nada Loco Déjame recargar La La metralleta ¿Qué es esto? No me puedo donar No sé qué es Pero ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Estaba poniendo escudo Ahorita Ok No puso escudo Así que lo vamos a tratar De suprimirlo Si sabrá que tiene escudo Me imagino Joder Loco A mí este titán Me ha encantado Muchísimo Para ser sincero A ver Este se va a poner escudo Y vamos a hacerle Contra este Este tiene robots fuertes O sea Lo digo yo Porque ninguno aguanta Tanto en estas ligas Déjame A ver Soporta este Bros Pero No No se peguen a mí Bros Necesito que también Ayuden Por otros lados Aquí yo Me voy a esconder Déjame Ponerle Suposión a este No este no Este no Este no sé Qué carajos Tiene en la cabeza Pero no Bueno Dale más soporte A los aliados A ver Listo Soporte Todo ese soporte Que yo hago Acuérdense Que me sirve Para más daño ¿No? Oh loco Espero que Oh Pensé Espero que no sea Un Groove Una vaina así Yo creo que es lo mismo Es bastante Difícil asesinar Este bicho Ok Déjame ver Qué puedo hacer yo Ah y este tipo Me va a joder Con la cegadora Así que sí En cualquier momento No Yo no puedo joderme Fácil 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 A ver Ahí se estaba acumulando Ojo que se estaba acumulando El 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 efecto Supongo yo Uf loco Bueno El titan mío Está a nivel 10 Porque tienen esa aduana Ah Vamos Vamos Bueno listo Ahí ya me jodieron Pero todavía Puedo hacer daño Con las de arriba ¿No? No Este man está Estaba atacando Inconscientemente Quizás Le ha funcionado Eso antes Y ahorita no No funciona Vamos a tratar De meterse Al kit Ok Uf Déjame ver Si puedo Alguien me dijo Que el kit Era mejor Que el no En estas ligas Pero para mí De verdad que El kit Es bueno Pero El no Está sumamente Excelente Yo diría que Está excelente Para mí A ver Eso después De esa nad Y toda esa paja A los aliados Y a ti mismo ¿No? Es súper competitivo En Liga Baja Es sumamente competitivo La supresión O sea Todas las habilidades Del no En son sumamente Competitivas Ahí viene Ahí viene Un Minos Que yo creo Que el Minos Si tuviese armas Escopeta Si nos mata Pero bueno Déjame ver Bueno yo no sé Por qué el Minos Se vino para acá Loco de verdad A ver Oh bro Yo sé que Yo sé que me quedan Matar Pero Por favor Un poquito Ahí de Mejor táctica Oh no Ya me decido Salvar el Revenant Y mientras tanto Mato No Ya no puede salvar Más el Revenant Entonces Está chido Ojo Está chido Ok Este man Se va para atrás Vamos a probarlo Ok Bueno no Este man se va a meter Por allá Escondido Yo creo que ya se quedaron Sin titanes Mi gente Hicimos una Una locura Ahí con los titanes Nosotros Y nos los llevamos Todos Uff Loco Hicimos Un Vacío Acá Un raspado Está muy bueno Está muy bueno Este titán A mí me gusta Me fuese gustado Ganar algunas armas Más recientes Pero no había más nada En los coffers Desde el mercado negro No me gané Un carajo Para titanes Bueno No está mal Como ustedes Como ustedes ven La batalla El poder En Liga Es mucho más fácil Ganar Porque la gente No No juega muy bien Que digamos ¿No? ¿Qué es esta bestialidad De daño Que me hice? Claro Es por el No-ends Que estoy sanando Estoy sanando Estoy sanando Y Obviamente que Y creo que utilicé Nada más Este Weyland ¿No? Que están 3 y 1 Las armas O sea Está bastante Bajo Este hangar Pero me hice 3.3 millones Está bastante chido Bueno gente Nos vemos en un próximo episodio Pase amor Bye bye Bye